¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas cada vez que salen rumores acerca de tu vida privada? Te vincularon sentimentalmente con Ricky Martin. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que piensas en ese momento? Ya te acostumbraste y quería saber también si es que pronto vas a incluir a Perú en tu gira. Bueno, yo entiendo que como soy un personaje público eso está presente y eso lo tengo que aceptar. Igual que respeto tu profesión, respeto muchísimo los medios porque yo os necesito en mi carrera. Pero también es cierto que soy músico, así que cuando quieras hacer una rueda de prensa sobre lo que ocurre o no ocurre en mi cama, yo si quieres te llamo, pero hoy no.